¿Qué hicimos para merecer esto? Bueno, de todo. Talamos todos los árboles. ¡Hola de calor! ¿Luces? Eh... ¿Luces? Mucho calor. ¡Buenas, compradores inteligentes! Bienvenidas un día más al canal. Bienvenidas al canal edición. Nos estamos derritiendo. Y estamos en julio. Ya junio empezó súper fuerte con ola de calor. Julio igual. ¿Saben qué es lo gracioso? Que leo las noticias y decían... Hoy estamos en... ¿Cuánto? A ver, déjenme que chequeo info. 37 grados, ¿no? 37 grados. Y miren a ver si la cámara se ve bien. Miren acá cómo va a venir el clima. Cómo sigue, ¿no? La temperatura. A ver si me hace foco. Bien. Cuestión que hoy leo una noticia. Y decía... La semana que viene empieza el momento crítico. ¿Perdona? ¿Semana que viene? ¿Qué estamos viviendo hoy? Ante esta situación de que... Ahora estamos bien. La semana que viene empieza lo crítico. Tenía pensado hacer otro video para hoy. Pero como... Mi idea cuando abrí el canal siempre fue ayudar en la moda del día a día. Moda real y demás. Dije, vamos con... Momento de ola de calor. Cómo sobrevivir. Cómo sentirnos lindas igualmente. Que es difícil. Pero bueno, en ciertos momentos del día se puede. Digo en ciertos momentos del día porque no puedo asegurarte ni siquiera con estos tips que sea día completo. Bueno, si estás con aire acondicionado todo el día, sí. Si no, no lo sé. Pero que van a ayudar, van a ayudar. Me da risa que el otro día cuando presenté el video este de Tenemos que Hablar y les presenté el Club de Moda. Que me encanta todo lo que está pasando en el Club de Moda. Si no lo viste, acá te dejo un poquito de lo que sucedió esta semana. Y te dejo el link acá abajo también para que te sumes. Como digo siempre, cuesta lo que cuesta un café. Como para que nos encontremos así, como a tomar un café. Bueno, eso mismo. Entonces entra y chequete ahí todas las opciones. Cuestión, que cuando lanzo el Club de Moda, que estoy súper feliz. Alguien me comenta... Ah, dije, fuera una estilista de tanta reputación como para lanzar el Club de Moda. Digo, perdón. Entonces, ¿qué? ¿Qué es ser estilista de reputación? Trabajar con celebrities, con famosos. Y nada más. ¿Por qué? ¿Por qué todas tenemos que hacer eso? ¿Por qué todas tenemos...? A ver, que si lo querés hacer como carrera. Me fascina, me encanta. Divino. Y cada una elige su camino. Pero yo desde que estudié esto, me acuerdo que mi primer pensamiento fue... Qué genial para que muchas más mujeres conozcan esto y se puedan sentir mucho mejor con su moda. Y no se sientan como que nunca es suficiente. Como que cualquier esfuerzo que haces no es suficiente. Porque al final nunca estás tan diosa como... No sé, tu celebrity favorita o la actriz del momento, etcétera, etcétera. Y no entender por qué usando exactamente lo mismo no te queda igual. Ese fue mi pensamiento. Decir, voy a ayudar a mujeres reales, del día a día. A mortales como yo. Que veníamos intentando, que veníamos sufriendo la moda tantas veces, el no tengo que ponerme tantas veces. A esas mujeres quería ayudar. Entonces, cuando esa chica me dijo esto, la verdad es que lo que me gusta es que no me hizo sentir mal en absoluto. Dije, genial, estoy cumpliendo mi cometido. Porque si todas las estilistas de moda de pronto nos fuéramos a trabajar con celebrities, volvemos a lo mismo de antes. ¿Quiénes quedan para ayudar a nosotras? A las simples mortales del día a día. Entonces, como ese es mi objetivo y lo ha sido desde que creé el canal, vamos hoy con looks para ola de calor. Sé que muchas de acá están quizás en Sudamérica, por ejemplo, o bueno, en lugares donde no están pasando una ola de calor. Por favor, aguardense muy bien este video para cuando la tengan, si en algún momento la van a tener. Y si no, espero que igualmente se queden a compartir con nosotras y quizás puedan compartir más tips. Hay muchas mujeres acá que van viajando de un lado a otro, entonces quizás se mudaron de un lugar más caliente, un lugar más frío. E igual pueden darnos algunos consejos. Dicho todo esto, hecho el momento catarsis, compartido los objetivos de este canal, los que han sido siempre, comencemos con los looks. ¡Ah, dale like a este video, porfa! Look número uno, los voy a dejar armados ahora a mis looks de la semana que viene, porque yo sé que no voy a tener ganas de nada con el calor que va a ser. A mí el calor me tira muchísimo, como que me quedo ahí como, ponganme aire acondicionado y duermo la siesta. Entonces, los voy a dejar armados hoy mismo. Este va a ser el look de lunes, para empezarlo, muy arriba y sentirme muy diosa. En los pies pondría, pueden ser unas tenis o pueden ser unas chatas. Yo soy más de ir por calzado abierto cuando está así de caluroso, pero bueno, a ver, cada una lo que pueda según el momento, el lugar en el que trabaja. Yo no tengo ningún acondicionante, pero si no, unas tenis. Jamás iría, en mi caso, por mocasines y demás, porque es como un calzado muy caliente. Claro que si trabajas con aire acondicionado, medio que no te importa, pero cuando el calzado es muy cerrado, muy caliente, tipo cuero y demás, como que te empieza a quemar los pies, ¿no? Y también no es tan higiénico. Entonces, si podés, calzado abierto. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Textiles, composición. Esto es 50% algodón, por ejemplo. Entonces, mucho mejor esto a tener algo 100% poliéster o nylon o cualquiera de estos textiles que son artificiales. Mejor para lo de calor, textiles livianos y naturales. Otro tip que me gusta, el corte asimétrico, como para darle un toque muy sofisticado y muy elegante y como que te cambiaste mucho más. Pero la parte de la sisa es baja, entonces si transpiramos no se va a marcar. Esto, a ver, realidad pura, vamos a transpirar hace 40 grados. Entonces, al menos ahí que no se marque y yo, por ejemplo, me sentiría más cómoda. La manga acá, que es un poco también grandisita, pero abajo ven que tampoco ajusta, no pega. La sisa no queda pegada acá. Que es uno de los tips que me parece fundamentales para este clima. Y la falda, que fíjense que es bien abiertita y deja pasar aire. Como que el viento puede ir muy bien. Entonces, si hay un poquito de viento y si la cosa mejora y el clima se pone un poco mejor, podemos aprovecharlo. Detalles, make-up. Fui con algo súper simple. Ven que tengo labios rojos nada más. Un poco de máscara de pestañas. Una base suavecita o un protector solar con color y ya está. Porque cuando empiezas a transpirar, si no, se empieza a mover todo y se empieza a poner incómodo. Entonces, algo make-up muy simple. Yo destaque los labios, que aparte lo puedo retocar. Y listo, un rojo mate. Y ya está. No cargo los ojos, no cargo rubor. No me pongo demasiado porque si no, con el calor, no son buenos amigos. El pelo, ahora lo tengo suelto porque acabo de lavarlo y me lo saqué para el video. Grave error porque estaba bastante fresquita hasta que saqué el pelo. Pero en fin, lo llevaría o suelto porque yo tengo poco pelo, entonces tampoco me da tanto calor. O un recogido, ¿por qué no? Y listo. ¿Qué vestido tenés en tu armario con el que puedas armar tu look de lunes? Ya sabes cómo es esto. La idea es que me lleves a tu armario y que lo armemos juntas. Busca algún vestido así. Primero, con buena composición, textiles naturales mucho mejor. Decisa que sea más bien bajo. Y si tiene una parte sueltita, que no sea un vestido todo ajustado, mejor para que tu piel respire aún más. Look número 2. El mono que viene siendo el favorito de este verano que empezó tan fuerte. Que empezó, que parece que nos estamos ardiendo vivas. O sea, hello, el calor que viene haciendo. Este mono, porque me encanta la tela. Es una cosa, o sea, es livianita. Es prácticamente como tener nada puesto. Como si no llevara nada puesto. Para las fanáticas de los Simpsons. De atrás tiene una espalda completamente abierta. Entonces, sisa baja. Volvemos a respetar este tip. Espalda 100% descubierta. Si tenés algo así en tu armario, genial. Y la parte del pantalón, de nuevo, es un mono, ¿no? Como que tiene la parte del pantalón. Pero de nuevo, pasa lo mismo que con este vestido. Es bien suelta, entonces el aire sigue pasando. Lo vengo usando. No lo usé tanto en los últimos dos años como lo usé en estos dos meses que pasaron. Les digo, este verano en Madrid, no sé qué pasa. O sea, se vino demasiado fuerte. Y además, el escote tiene esa parte caladita adelante. Que también, como que todo hace que el aire circule muy bien y que tu piel pueda respirar. Entonces, este va a ser mi segundo look. Como ves, estoy siguiendo los mismos tips de sisa baja. Algunas partes descubiertas. Sueltito. Mientras más suelto, mejor. Que no ajuste demasiado. Y ya. ¿Qué tenés en tu armario? Se me ocurre que también podría ser, si no tenés un mono así como este, puede ser que tengas un vestido de espalda descubierta, por ejemplo. O alguna blusa, algún top, algo así que también tenga espalda descubierta como para aplicar estos tips y que puedas ya ir armando tus looks conmigo. Look número 3. Voy a ir por pantalón, pero no va a ser un pantalón largo. Que créanme que los amo y lo intenté, pero no. O la de calor, imposible. Va a ser un short corto, pero con este corte como si fuera más elegante, ¿no? De pierna amplia. No es un pantalón de jean, no es un short de jean. Tampoco es ajustado porque queremos sueltito, queremos que el aire pase. Entonces, un pantalón como este, este es de Zara de la temporada pasada, si no me equivoco, pero fíjense que es bastante un básico, ¿no? Yo creo que si lo buscan ahora, lo van a volver a encontrar. Sueltito que pase el aire y lo voy a combinar con este top que lo vieron hace un par de videos nada más, que también es súper fresquito, como que entra el aire por donde quieras. Tiene las tiritas para atarlo por acá detrás y nada ajusta demasiado. Simplemente sostiene acá en la parte del cuello y en la parte de abajo apenas, porque yo lo dejo también un poco sueltito. Y ya está, tenés todas las piernas libres, tenés todos los brazos libres, tenés la parte de la sisa, se cumplen todos los tips. Look número 4. ¿Por qué grité tanto? Perdón, me emociono. Look número 4 voy a ir por otro de mis salvadores de esta temporada. Este es un engamado en tonos marroncitos, en tonos tierra. Esta que me encanta porque la transpiración prácticamente no se nota. O sea, hasta ahora nunca se me notó la transpiración. Digo prácticamente para salvarme si pudiera haber alguna ocasión. Pero hasta ahora, súper bien. La sisa es bien bajita, de nuevo lo mismo. Y si bien es ajustadita, como no marca transpiración y demás, y es sisa baja, súper. Y un pantalón de lino, que el lino mejor textil para verano creo que no existe. Si alguien tiene otro, lo deja en los comentarios, por supuesto. Si alguien tiene más tips, por favor, que tenemos que ver cómo pasarlos. Pantalón de lino, perdón por lo arrugado. Como les digo, está recién lavado, falta todavía planchar. Y no me voy a poner a planchar hoy. A ver si plancho en estos días. Si no lo reemplazo, pero no. Alguna noche tomo fuerza, pongo voluntad. Me animo y lo plancho. Total, es chiquito. Este pantalón me encanta. Primero, textil, ideal. Segundo, pierna amplia. Pasa bien el airecito que pueda llegar a ver. Y es bien cortito. Entonces, de nuevo, piernas súper frescas, súper relajados. Todo lo que puedas dejar libre, desnudo, mucho mejor. Entre nos. Look número 5. Te voy a presentar algo que es más para la noche. Es este top sin espalda. Que el top vendría a ser como la versión blanca de mi top negro. A veces que tengo sin espalda, que también uso un montón. Que por fin lo encontré. Este es de esta temporada. Lo tengo acá por estrenar. Es de Sara. Y venía buscándolo así un montón. O sea, hacía un montón que quería la misma versión de mi top negro. De este topcito negro. Pero en versión blanca. Y, ¡voilá! La tengo. Es con el escote así un poquito caído. Por eso lo quiero más para viernes a la tarde. Quería darte una opción para ola de calor. Noche. Espalda descubierta. Siza baja. Entonces estás diosa. Por más que a la noche siga habiendo 40 grados. Y le voy a poner una falda. La falda, de nuevo, simplemente ajusta en la parte de la cintura. Y ya después, más abajo, directamente no ajusta para nada. Como una opción suplente, diría yo, o sexta opción, podría poner este vestido que puede llegar a ser para sábado. Aunque, honestamente, seguramente sábado y domingo nos la pasemos en el agua. Pileta, piscina, como la conozcas. Entonces, yo creo que voy a ir directamente de traje de baño, una falda pareo o algo así. Y ya, al agua. Pero bueno, tardecita, noche, por ejemplo, iría por un vestido como este que ya lo vieron en otro de los videos. Podés entrar. Te dejo el link acá abajo donde te muestro este que viene siendo el vestido del año de los últimos tres años. Así que, mira si tenés para enterarte cuál es y por qué lo es. Link acá abajo en la descripción. Tiene la espalda bien baja y esto acá de nuevo, la sisa, no queda bien pegado, sino que le da un poquito de aire. Así que esto presentaría como sexta opción, como opción de sábado o como opción suplente. Séptima, no te voy a dar porque no la voy a usar. Así de sincera nos pone la ola de calor. Bellezas, algún tip más que tengas para agregar, que puedas compartir y que nos pueda servir a todas, estés donde estés en el mundo para pasar este momento, porfa, te lo agradeceríamos muchísimo. Dale like a este video si te gustó, suscríbete si sos nueva, activa la campanita y te espero en el Club de Modas si todavía no estás, que la estamos pasando increíble. Tenemos nuestro propio grupo de WhatsApp, así que ahí nos vamos apoyando entre todas, nos vamos dando motivación día a día, incluso cuando alguien está un poquito así como que no, el grupo te ayuda, así que acá tenés el link también para sumarte a eso. Espero que te haya sido muy útil, te mando un pesazo. ¡Suscríbete!